Yo, el modelo británico tiene ventajas, no puedo aprovechar que ellos han generado en todo ese modelo, ya han ido refinando, bueno, ciertos porcentajes de la capacitación si que aplica para el sector creativo, y eso afecta mucho. Luego pienso en el que es una grande guía para los mapeos administrativos del British Council, existe una metodología muy buena de implementación, y empieza por hacer una pregunta, ¿para qué quieres un mapeo? ¿Para qué queremos un mapeo? Sabiendo para qué queremos un mapeo, podemos determinar qué sectores y qué información vamos a incluir, y cómo vamos a construirla. Los mapeos, aunque están de la onda y para ser comparables, que son muy útiles para ir como lo que se necesita buscar comparabilidad, son los números que se hacen sentir. A veces termina mucho en la aplicación local, porque como es una metodología estatalizada, se aplica desde el exterior muchas veces sin construcción de capacidad local. Entonces, es importante hacerlo, pero lo más importante es que en el proceso de mapeado, esté construyendo conocimiento y educando investigación local. Esto ha sido muy clave, muy funcional en el caso de Colón, donde cuando empezamos a trabajar...